Te quiero así, te quiero así por ser de aquí Madre, Madre, es un evento, por eso no, te quiero bien Porque a tus ojos, hay de mí, me contestaron, sí Si me miraras, hay chat Me iba a morir Me iba a morir Esto tiene que ser Me iba a morir 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 Me iba a morir